Todo está listo para que más de una docena de food trucks participen durante este fin de semana en el Food Truck Challenge en los predios de Puerto del Rey en Fajardo, una actividad auspiciada por el municipio de Fajardo, WIPR y Puerto del Rey, entre otros. Que va a haber mucha competencia y habrá mucha gente también con food trucks, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Seis días a la semana Guillermo Watts se levanta sin electricidad en su hogar para viajar desde Barrio Obrero hasta Fajardo y trabajar por horas en el Tripletón, un food truck cuya especialidad son las tripletas. El tripletón es, nosotros últimamente estamos especializados en hacer este pan, que este pan como tú lo ves es un hamburger en pan de Mallorca, también hacemos tripletas en pan de Mallorca o burritos en tripletas, estamos especializados en pan de tripletas. ¿En pan de tripletas? Exacto. ¿Cómo es eso de pan de tripletas? Bueno, es un pan de Mallorca, viene dos pan juntos de Mallorca, lo picamos por el medio y hacemos una tripleta con ese pan. O sea que es dulce. Es dulce, es pan dulce. Allí en compañía de un empleado, Wilfredo Pizarro, Guillermo recuerda como desde el paso del huracán María no ha habido descanso. Empezamos una semana después del huracán porque no teníamos electricidad y entonces a lo que nos acomodamos empezamos una semana después del huracán. ¿Cómo fueron esos días de activo? Bueno, hasta ahora no he descansado, estamos trabajando todavía desde el día del huracán. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, esto se llenó, la gente no paraba de venir y tampoco aquí en el mall tampoco teníamos electricidad, teníamos que trabajar con plantas aquí, ¿me entiendes? Y hasta ahora estamos aquí todavía. ¿Venía la gente que no tenía electricidad en sus hogares, me imagino? Sí, llegaron un montón. Ya tenemos gente en Aguavos, de Humacao, que venían para acá a comer aquí en el tripletón. Y cuéntame, ¿por qué es el interés de participar de la actividad de los food trucks? Bueno, es la competencia, tenemos mucha competencia y el tripletón es tripletón. El tripletón no es solo un food truck, sino una cadena de camiones de comida creada por un emprendedor que comenzó con solo uno de la nada. Tenemos varios camiones de esto, estamos especializados, empezamos en calle Loíza, que es la esquina de calle Tapia, y de ahí tenemos varios guaguitas, tenemos uno en Colobo, tenemos uno en Señorial, tenemos esta que es de Fajardo, también tenemos uno en Canóguana y en Escorial, donde está el Sam's en Carolina, ahí tenemos uno también. ¿Y desde hace cuánto tú trabajas acá en el tripletón? Llevo cinco años trabajando con el tripletón. ¿Cinco años? Cinco años. Este joven que trabaja de sol a sol, viaja más de una hora para llegar a su trabajo, aún no tiene electricidad, pero tiene un mensaje para el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué mensaje si alguno tú le das a la gente que todavía está en sus hogares sin electricidad, sin los servicios básicos? Ustedes que ahora, pues, está llegando el periodo navideño. Que no se preocupe, que la luz llegará pronto, yo espero que llegue antes del año que viene, pero eso va a llegar, coge tiempo, pero va a llegar. Para Noticias 24-7, Gloria Soltero.